Dicen que este cantante ama a tu culo como un maleante a su babylob Wow, te ves más linda que la photoshop y mueveme el toto en la glo y el jerico Wow, y mójate y ponte loca, que yo voy a besar tu boca Y después del filiprender, chinguémonos en pelota Porque sabes, él se enamoró y te vas, boy Dime dónde estás, muñeca, que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel, boy Porque sabes, él se enamoró y te vas, boy Dime dónde estás, muñeca, que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel, boy Wow, quítate el gin, sé que te lo raje Que esta noche tenga que pasar lo que pase Yo sé que te enamoraste del cantante Por ti con cualquiera me pongo malas clases M2B, hoy no informo tan rojo Cualquier es pebé y le damos corte peligroso Peli negra se derrite en los mafiosos Pero está pa' mí porque tengo un team maravilloso Pa' mantenerte un culo, I have Culiar encima de los alturos, I what I like so much, mamá Si ve a alguien tocando tu ventana, soy yo el de la máscara Porque sabes, él se enamoró y te vas, boy Dime dónde estás, muñeca, que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel, boy Porque sabes, él se enamoró y te vas, boy Dime dónde estás, muñeca, que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel, boy Antes era niña buena, pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio, y yo que quiero enamorarla Antes era niña buena, pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio, y yo que quiero enamorarla Ahora es DJ Controllando el kick Constancia y disciplina Es que el ritmo te lo parte Constancia y disciplina El ritmo te lo parte El ritmo te lo parte El ritmo te lo que немножada Cantante